Ser un hombre es fácil Bueno, tal vez no, pero supongo que es más fácil que ser una mujer Porque nosotros realmente solo pensamos en tres cosas Sexo, cerveza y rock and roll Bueno, esto puede variar dependiendo tus gustos Pero hay cosas que sin importar los gustos que un hombre tenga, tiene que hacer Y eso involucra ver películas Hay películas que de a huevo tiene que ver un hombre Porque por más machos que seamos, necesitamos ejemplos de masculinidad en nuestras vidas Y por eso en este video les voy a hablar de películas fundamentales que todo hombre debe ver, según yo Igual si eres mujer te invito a que veas este video para que entiendas lo que es ser realmente un hombre Y no con esos patanes que te ligan en el alto ¿Me oíste rata inmunda? Aquí vamos Mucho veo, adiós Compraciones para el primero Por aquí me los pasé ¿Qué pasa? Número 1, Rocky Es fundamental ver una película de Rocky Motherfucker Machine Balboa, si eres hombre De preferencia la primera O si no, pues de todas La verdad es que es una gran saga Rocky es el tipo de hombres que uno ve en la calle y se intimida al ver tanta humildad y generosidad Porque nos enseña lecciones de masculinidad y de honor Este hombre transmite una confianza plena Una determinación de voluntad de luchar por las cosas que son correctas Como debe ser todo en la vida ¿Alguna vez has luchado y no te has arrepentido porque has sabido que fue algo que valió la pena Y que estaba correcto? Digo, no por el chico que trató de ligarse a tu novia en el antro Sino por algo que al final estés orgulloso y no estés justificándote de por qué lo hiciste o por qué no Y eso es lo que hace Rocky Si no has visto Rocky, para este video ponle pausa porque me vas a seguir viendo más al rato Y ve a ver la película inmediatamente Es una obra maravillosa Muchas gracias que lo estés en esta noche Número 2, gladiador Fuerza y honor, papá Fuerza y honor Russell Crowe perió todo lo que había conseguido con trabajo y sudor Era un hombre honrado y digno Algo como horror Sin embargo, en un punto todo le fue arrebatado Su familia, su honor, su dignidad Y algo que desesperadamente necesitamos en México Libertad Estoy con ustedes, chicos Y a pesar de todo esto y que les quede de ejemplo a todos Él le dio la vuelta a las cosas Peleó y humilló y venció al que le dio la vuelta a su vida Toda base de fuerza, amor y humildad Fuerza de los hombres Chicos, en serio, si no han visto esta película En serio, vayan y véanla Es más, comprenla Vale muchísimo la pena Estamos hablando de un ejemplo muy bueno de la formación de nuestro carácter Y una excelente película Número 3, Scarface Esta es la historia de Tony Montana Un cubano en Estados Unidos que por azar el destino Termina forjando su vida como un vendedor de drogas Algo así como el Chapo Cubano Esta película tal vez no te viva formar tu carácter como las dos anteriores Pero nos enseña algo igual de importante Pagar el precio de tus acciones y no ser un cobarde Como Peña Nieto y nuestros políticos Número 4, Depredador Que es uno de los monstruos aliens más cabrones del cine Tal vez no todos conozcan la película Pero Gabo conocen a Depredador Es el que peleó contra alguien y... Pues le ganó Sí, serio Pero la película de Depredador es un deleite visual de testosterona En esta película tenemos al rey de los músculos del cine, Arnold Schwarzenegger Como un soldado de fuerzas élites que tiene una operación en Guatemala Y están salvando, no sé, a una mujer o así lo de siempre La cosa es que durante su misión se encuentran con Depredador Quien es una máquina de matar y el único que lo puede confrontar es obviamente a Arnold Schwarzenegger Y les digo, la forma en la que se enfrenta contra él y sobre todo la del final, o sea la pelea final de la película Es digna de ser todo un varoncito Así tal cual como lo escuchan Y otro dato curioso de la película es que fue filmada en Chiapas, México No sé si en Turcudá Gutiérrez, si en San Cristóbal, pero en su video Pero ahí se hizo 10 puntos para Griffith, Chiapas Número 5, Perros de Reserva La ópera prima de Quentin Tarantino Tarantino es de mis directores favoritos En serio, amo usted cabrón En esta película no hay mujeres O eso creo Y digo, eso no le da puntos de nada Algo fundamental en la vida de un hombre es el trabajo en equipo y la confianza Que son temas que esta película aborda Escenas de exquisita violencia Delicadas menciones a la cultura pop Una monstruosa banda sonora Y diálogos memorables Hacen a esta película un manual de cómo ser un hombre Luego seguimos con El Luchador En esta película pasamos al lado no visto de los hombres Mujeres, pongan atención El Luchador es una película de Darren Aronofsky Con un presupuesto más bajo que el suelo mínimo en México Algo así ¿Y qué creen? Es una maldita joya Tenemos actuaciones legendarias Sobre todo la de Mickey Rowe Y la historia trata de un ex luchador de lucha libre de los años 80 Que pues ahora está divino en el presente Y como sabemos la realidad es un poco más dura que la expectativa Vean 500 días con ella si no me entendieron Jodido sin dinero y sin familia vive este sujeto Ojo, la película no es de lucha libre Toca temas tan fuertes y tan cotidianos que la hacen perfecta Amigos míos, si ustedes creen que lo han perdido todo porque lo dejó a su novia Porque ya no tienen trabajo Vean esta película y reflexionen su vida En serio, una obra de arte tal cual Número 7, 500 días con ella Y seguro muchos me dirán Wey, ¿por qué incluiste esta homosexualidad en esta lista? Se supone que son películas para hombres Porque a pesar de ser macho y todas las lecciones de reflexión y de humildad Siempre está el hombre que cree que su vida no va a estar completa hasta que una mujer esté a sola Y resulta que pues la vida no es así Hablamos de una película romántica para hombres Y bueno, no voy a hablar mucho de esta película porque ya hice un video relacionado que lo pueden ver aquí Pero nos enseña algo muy valioso en la vida de cada hombre Que es que un hombre no es un hombre hasta que se enamora y le rompe el corazón Bueno, eso es lo que tú dices Y por último, la película de hombres definitiva Y hablo en nombre de todos los hombres diciendo que el club de la pelea es la película de hombres definitiva Porque hay algo peor que no tener novia, que no tener sexo, que no beber cerveza Y es nuestra conducta en la sociedad Muchas veces hemos escuchado la frase de nadie sabe lo que quieren Y esta película te responde las dudas Amigo hombre, respóndeme estas tres sencillas preguntas Si alguna vez te has peleado a golpes con alguien Has sentido esa renalina que te meten cuando te están golpeando o cuando tú estás golpeando a alguien Si alguna vez has hecho las paces con esa persona que te golpeó o que tú golpeaste Eso te responde el club de la pelea y más Actuaciones perfectas, música perfecta, historia perfecta, ¿qué más quieren? Esto es el club de la pelea y mi película favorita de todos los tiempos Por mucho la película más masculina que existe Enfrentarse con tu demonio interno Recomendada 100% por mí Y hasta aquí llega el video de hoy cinefilos Espero que les hayan gustado todas estas películas Que pues que las elegí para ustedes Recuerden como siempre que la opinión más importante es la suya Comenta el video y escribe qué películas consideras que todo hombre debe ver No vayan a poner películas porno A no ser que de rubias, si hay rubias pongan lo que quieran Los invito a que pasen a mi canal, vean los videos y se suscriban Si les da yo todo este rollo de videos informativos, de películas y cosas así Yo soy Jorge Monster y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!